¿Quién empieza? ¿Vos? Andalo, eh. Dale, Luis, dale, Rubio, Luis. Saluda, mijo. ¡Vop! 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 En realidad vos no sos resistible Crear rapear o en realidad te veo invencible O invencible En realidad son negros y los cerebro Porque en esta batalla yo me vuelvo re-Hidler Te mato, cuatro ojos, no entiendes como la veo Haciendo este freestyle te digo No doblego, meto rimas En realidad es ellas camecinas rimas Que vengo largando, que caes de la cornisa Terroriza mi rap, no lo sabes hacerlo En el clan me especifico y clasifico De vinilo a este rapero No le sale y no es sincero Se pueden escapar los tiempos, igual yo te quiebro Con mi mano, te pego esa piña, niña No lo entiendes que voy haciendo rap Soy un gallo de piña, me miraba Esa vendía ese humo, no puedo hacerlo No se endereza si ya lo pesa este humo Con el tiempo ¡Gracias! 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 Bueno, ya, 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 ya. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tiempo! Gracias. 3, 2, 1, jurado. Aplausos, gente. Vamos los pibes, guachos.